Mía, manita, manita. Creo que nosotros no tenemos la solución para los problemas del mundo en nuestras manos, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Qué maravilloso es poder empezar a mejorar el mundo. El tejido social se vuelve a unir. Si cada uno aporta su granito de arena, se puede hacer algo al respecto. Puede modificar la realidad de donde vive. Cada uno de nosotros puede cambiar el mundo. Gracias. Es muy posible que no quede como antes. Va a haber marcas, va a haber recuerdos, va a haber desconfianza, pero va a estar unido. Cada uno tiene y puede, pero creo que ese granito de arena puede hacer que entre todos hagamos un mundo mejor y más amable para todos. Necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos existen.